hola a todos hola a todos pues aquí estamos en el nuevo capítulo de minecraft y bueno que vamos a hacer hoy Kaita yo tengo faena de ojo escúchame porque no vas al nether y coges cuarzo cuarzo no, necesito glowstone pues coges de las dos cosas si voy a acabar de picar esto voy a quitar esto porque ya me aburre esto y lo quiero quitar anda, ahora de repente le gusta más mi forma y porque le molesta porque claro, como es de dos por aquí por ejemplo no puedes pasar, ves por aquí no puedes pasar no te deja esto entonces nada, es un poco molesto la verdad pero como os gustaba os gustaba a todos bueno, a casi todos su forma pues lo dejamos así pero al final ha resultado mi forma más eficiente mi forma más eficiente o sea bueno pues yo voy a hacer un cultivo un mini cultivo automático de cactus es muy facilito bueno aquí casi tengo casi todas las cositas que hacen falta a ver se necesitan cuatro raíles cuatro vagonetas cuatro tolvas para hacer una vagoneta tolva como yo la llamo se necesitan ocho alfombras lo que pasa es que yo tengo nueve porque al hacer bueno se hacen nueve luego cuatro cactus cuatro bloques de arena y por último seis bloques de lo que queráis yo voy a utilizar madera vale entonces bueno ya me he hecho el huequecito donde voy a hacer uy vamos a dormir ¿ya estás en la cama? eh no 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 pues venga me están volviendo locos las ovejas ya ¿no se pueden hacer ovejas mudas? no pero son muy pesadas ¿verdad? uff uy que manía vale venga vamos allá bueno pues he hecho aquí el huequecito ¿veis? se necesita un cuadradito de tres por tres y lo que vamos a hacer es poner eh vale bueno vamos a hacer primero lo de la vagoneta tolva para ello vais a necesitar la tolva la ponéis arriba y la vagoneta abajo entonces os sale esto tengo que ir una por una porque no me deja poner las cuatro al mismo tiempo vale así ya lo tenemos esto entonces ahora voy a poner esto y los bloques vamos a poner la arenita así luego el resto lo vamos a poner con bloques de lo que queráis y encima de los bloques vamos a poner la alfombra la alfombra se pone juntando dos dos de lana poniendo una al lado de la otra ¿vale? así en horizontal la podéis hacer del color que queráis yo he utilizado el rojo pues mira porque me ha dado la gana y ya está y bueno pues nada ahora vamos a poner bueno vamos a poner una alfombra encima de cada alfombra ¿vale? así así y ahora vamos a poner un bloque encima de cada alfombra ahora sí y ahora nos tenemos que apartar un poquito bueno voy a poner los cactus ya o qué los pongo ya o luego se quitan bueno no sé bueno bueno hay que apartarse un poco porque si no si movemos las las vagonetas pues la fastidiamos que la tenemos que quitar y volver a poner y todo rollo entonces mejor no acercarse mucho vale vamos a poner los raíles y las vagonetas y quitamos el bloque y cae quitamos el bloque y cae quitamos el bloque y cae es que ha entrado en el nether y ha habido lag ah yo digo se ha quedado flotando vale ya tenemos que hacer la otra que como estaba muy lejos pues no me dejaba hacerla ¿veis? como no me acerco mucho porque si no luego se quitan vale me voy a poner aquí mismo vale ponemos el raíl y luego ponemos esto quitamos el bloque y cae vale pues se supone que ya debería funcionar vamos a ver ¿veis? por ejemplo aquí se ha caído esto entonces pues lo voy a quitar entonces los raíles los volvéis a a tener no los perdéis solo los incluso podríais utilizar solo uno ir uno por uno pero yo los he puesto así los tres a la vez y luego lo otro y ya está bueno pues ahora pues no hay que esperar a que crezca el cactus y cuando el cactus crece pues se mete aquí en las solvas cuando se llenan estos cinco huecos pues ya hay que quitarlo pero claro cuesta bastante porque el cactus tarda mucho en crecer entonces pues cuando ya se llenen lo vaciamos y lo volvemos a dejarlo vacío solo hay que quitar los cactus de aquí y ya está y poner un baúl podríamos poner un baúl aquí al lado ¿sabes? de cactus pues ponlo pues lo voy a hacer voy a hablar mi stycraftio pues sí y así tenemos ahí el cactus ¿estás en casa? sí vení a hacerme un mechero por si se cerraba el portal para poder encenderlo porque si va a cerrar porque si un 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 ghastly de estos me tira un eso de fuego y le da al portal se apaga entonces me quedaría atrapado allí para siempre tendría que suicidarme y perder todas mis cositas anda pues venga voy a poner este pues yo que sé aquí por ejemplo o o aquí ¿dónde lo pongo? ¿de qué? donde quieras princesa donde más cómodo te sea lo vamos a poner aquí ¿qué es? ya se me ha movido pues lo tengo que quitar y es un rollazo porque ahora no encuentro vale ya sé se me ha perdido la tolva o sea la vagoneta ¿dónde se ha ido la vagoneta? esto es muy raro ¿dónde se ha ido ha caído aquí? ¿dónde se ha ido aquí? a ver ay ¿veis? porque no me quería acercar yo ya la he postidiado aquí tampoco está no te muevas quédate quietecita estás más guapa pues nada tengo que volver a hacer eso vale pues vamos a poner la alfombra esto la vagoneta la tengo aquí lo que me falta es la tolva pensaba que era la vagoneta lo que había desaparecido pues nada tendría que volver a hacerla no se habrá caído abajo ¿no? por aquí ¿no? no pues nada tengo que volver a hacer una tolva porque ya la he fastidiado así también te doy a ti tiempo de venirte del nether ¿has visto que rápido lo he hecho? impresionante necesito hierro y un cofre un, dos, tres cuatro, cinco y un cofre que lo voy a hacer con esto no pasa nada que no tengo he dejado la puerta abierta bueno cosas peores se han hecho vale pues uy hacemos el cofre así os sirve por si no os acordáis como se hace la tolva así se pone esto ¿vale? y ahora ponemos esto esto ya tenemos la vagoneta y ahora esto pues nos vamos a ponerlo acordaos de no estar muy cerca vamos a poner una alfombra un bloque vamos a poner aquí nosotros otro bloque el raíl y esto quitamos el bloque así y aquí se me queda esto y esto que lo quito uy así vale hasta no me quiero acercar mucho porque ya le tengo miedo así hombre que queda más bonito así y aquí ponemos todos los estos y ya está tachán ahora a ver si funciona tendremos que venir a ver si va espero que sí y aquí pues tendré que construir otro cultivo automático que podría preparar ya el terreno si ya lo tengo hecho voy a por tierra para nivelar todo eso porque debajo como ahí está la la cueva esa no voy a poner de este que tiene la tierrecita así como no que haces con que estás luchando por ahí estoy intentando coger glowstone no entiendo yo la necesidad de esta montañita por aquí porque los fuegos artificiales los quitaste de aquí lo podría nivelar y quitar esta montañita lo voy a hacer así quiere dormir no creo que pueda dormir aquí como me explote un gripe y me fastidia todo esto machuqueo toma y me caigo se estoy escuchando romper el glowstone ¿dónde? a ti no sé si en tus cascos o dónde pero lo estoy escuchando bueno pero es que tendría que haberlo puesto por debajo ¿por qué? ahí no ahí no no me asustes mujer le tengo pánico al nether ¿por qué? porque si pueden morir más rápido estamos empezando con los zombies está ahí ¿qué es eso? ¿qué llevas zombi? hola me ha dado grebas de cota de mayas y rompibilidad y rompibilidad la primera vez que lo veo vamos que cosa más rara pues me los voy a poner mira que es ese que es ese ¿tú qué quieres? ¿no quieres fastidiar a mí aquí al cultivo? bueno así también me sirve para aumentar el nivel de experiencia que graciosa con las mallas puestas queda muy bien ya estás en casa ¿no? sí princesa ahora hacemos un le hacemos hacemos un ¿lo de la piscina? no un colen de nieve le hacemos un sitio donde él esté a gusto y no le dé el sol nunca y viva con nosotros para siempre bueno si tú quieres ¿se lo podemos hacer? sí yo quiero mira mira cuando cuando me veas te vas a morir de risa venga vamos a dormir voy para casita ¿qué lleva? ¿puesto mi vida unas bermudas? ¿has visto? qué graciosa no son grebas de cota de mallas madre mía parece una bermuda son súper monas venga vamos a dormir no tengo no tengo comida ahora luego comeré ¿tenemos cajón de cuarzo? no, ¿verdad? lo metemos todo en el netherrack he encontrado una palomita como la vea tu gata buah espero que no la vea a ver necesitamos una calabaza y ¿cuántos bloques de nieve? uno, dos tres, cuatro ¿no? sí, cuatro dibujamos un sitio ¿dónde? un sitio que no le dé la luz yo pienso que lo podemos hacer en un santuario aquí ¿ahí? sí espérate que por aquí estaba la mina mira uy el cactus se ha crecido no debería haber crecido algo está mal ¿no? uy ¿por qué no cae aquí dentro? no funciona me parece a mí que no ¿ha seguido todos los pasos bien? yo creo que sí debería de haber caído debería haber caído yo sí que me he caído pues no sé mi vida lo miraremos debería de haber funcionado debería de haber cuando crece automáticamente se rompe y cae en la torva ya mira la has roto y ha caído en la torva ya pero a ver entonces no tiene nada de gracia se supone que crece y claro claro de eso tiene que hacerlo solo en medio no hay ninguna no tiene que haber nada ¿no? es lo que no recuerdo mi vida me parece que en medio sí que había algo es que raro es que no lleve resto en esa no me parece que no porque yo antes lo he intentado y si pones algo en medio se quitan todos los coctos ¿sí? sí pues no sé lo miraremos pero yo creo que está bien hecho ¿eh? muy raro todo bueno mientras tú piensas si haces ahí sitio yo voy a hacer esto para el próximo cultivo lo hago otro más prueba ay se me ha olvidado coger la maderita mira que bueno ahora sí que se ve todo genial y no hace falta ir ahí vale a ver ah sí maderita ya no me acordaba que quería uy no me queda de este de roble roble es el que tenemos en casa ¿no? y no me cuide vale vamos a poner esto aquí mira otra vez ha crecido aquí he visto la torba que antes salió uy porque ha desaparecido esta esto es muy raro pero bueno herá bueno una una segunda otra 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 esto es muy raro ahí está ese porque porque he roto yo ese de antes aquí hay dos claro es que había ahí y ahí no entiendo por qué no funciona la verdad necesita 3x3 así y aquí en el 3x3 el próximo día haré otro cultivo y os diré por qué no funciona este o por lo menos lo intentaré porque se supone este se supone que tenía que ver funcionó yo no entiendo por qué no funciona porque yo creo que lo he hecho igual pues nada así quedaría ¿ya has hecho el huequecito? estoy en ello, mi vida todo esto claro, para que viva contento ¿y arriba qué le vas a poner? ¿de qué va a ser el techo? creo que de esta maderita ¿no? me gusta ¿quieres ayudarme? bueno toma ¿haces tú el techo? ¿haces tú el techo? me parece que me he equivocado dame del otro ¿de qué? de la otra piedra para poner ¿qué haces? ¿por qué pones esto por aquí? ¿eh? espérate ah, qué mal claro, aquí viene la otra piedra o sea madera lo que lo que sea así ya, pero este entonces este es lo que yo digo pero el que desde fuera queda peo ¿o qué? a ver espérate lo intento arreglar ¿y el esto de aquí? joder, me ha llevado sin acacia ¿lo pongo yo? ¿el qué en mi vida? la madera de acacia vale uy ¿así? ¿quieres que sea? eh, sí ¿mujer? me gusta decirte eso esto lo vas a poner con esto, ¿no? o sea así uy ahí no va ahí va eso así, ¿no? a ver a ver que yo mire este hueco uy me parece que este mi amor este sobra ¿seguro? sí ¿y ahí qué color lo vas a poner? y aquí voy a poner cristal ah, vale espérate que poner chapuza, mira, mira, mira chapuza, ¿de qué loca de las coles? pues arreglalo a mí no me llames loca de las coles ¿eh? te llamaré loca de una col tampoco loca de coliflor, vale pues por aquí no se puede subir ¡hala! y ya está y aquí esto se ve también súper fatal así ahora vamos a hacer esto pues nada ¿qué hay que quedarse así? no mejor lo tapo porque si pongo esto así queda un poco feo vale, princesa vamos a hacer al al bichito ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? con nieve y calabazas calabezas mmm vale coge tú cuatro de nieve y cojo yo una calabeza mmm nieve uno, dos, tres, cuatro vale y hay que poner una encima de la otra mi amor ¿qué? mírame ay ¿qué es? me has asustado vamos a dormir ¿no? me veo una mierda jajaja posquera de eso no pienso quitarmelo venga vámenes vale ¿cómo pongo el...? pues uno dos dos no puedes ponerle a haberlo puesto en el de en medio ¿qué? ¿cuál es el de en medio? el que estoy mirando este es el de en medio así ahora venga arreglado menos mal que tiene esto que esto que deseda vale ¿ahora cómo lo pongo el otro? ¿o otro? ahí encima sí ahora aquí a los lados y ahora yo le pongo la calabeza pero me da pena me gustaba era para mí pues ponte otra si hay calabazas sobra pero aquí ¿qué va a caber? what the fuck vale estas dos sobraban ah que bien me he confundido con el dolen de hierro corre mi amor entra sal mira que guapo mira que guapo hola jaja ¿cómo te vas a llamar Wichin? pero poca no me miras mírame 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 quiero que me mires mírame hola ¿cómo te llamas? hola mírame mírame no me quiere ahora hola hola ¿seguro que no se derrite? si no le ponemos nieve por debajo no que yo sepa no se le tiene que derretir a ver una cosa ¿qué haces? ¿por qué no quieres encerrar? pobrecito deja el espacio muerete un poco bicho no 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 ¿dónde vas? que te vas a te vas a derretir loco de las coles ¿qué haces? pero no mira nos lo pone todo lleno de nieve bicho para eso te pasa por investigar venga baja me cago en la leche que te han dado venga tira para allá me cago en venga hombre a tu casita que te lo hemos hecho tela de bonita venga venga y si viene un bicho que escupe fuego ¿qué pasa? mira que no quiere entrar oye venga tú por un lado yo por otro venga venga a ver si hace caso va allá que te encierro eh mira lo que dice ahí no quiero estar hombre si no hemos puesto todo de color de tu cabeza venga 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 ahí ya ponle ¡vea! pobrecito mira mira que cara de penita y si le ponemos a la calabaza una antorcha le salió la cabeza con... no, no se puede ¿no? pues podía verlo vea y te hemos puesto para que veas la mina y veas los bichines quédate aquí anda te vamos a hacer un cartel ¿le podemos poner el suelo a nieve? eh... a ver como poder sí que puedes ponérsela venga trae mi nieve voy a quitar esto voy a ponerle nieve al pobre lo que no sé es si se derretirá además solo tenemos ocho bloques de nieve ¿eh? no tenemos más ¿qué dices? ah vale es verdad no me asustes toma te llevo un stack si toma como lo llamamos al bichín no sé mira que bonito bichín ¿le llamamos bichín? vale bichín hola bichín qué bonito acá te encanta la casa que te hemos hecho podríamos hacer una puerta aquí ¿por qué no pones una puerta y así podemos entrar? te apuesto aquí vayas ¿pero para qué quieres entrar a ver al bichín? pues para coger los bloques que se me ha quedado ahí haz una puerta y ponla hay puerta por aquí debería ha hecho no hay ni una puerta es que si hago aquí y te vienes para acá joder le gané una puerta ¿eh? palito 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 madera madera venga bichín quita que no quiero que te caigas así muy bien niño bueno a que te encanta con la nievecita está genial a ver si mañana sigue ahí y nos ha muerto oh no hombre no le da la luz a ver espérate que se va a ver loco venga tenla preparada que listo no pasa nada me cago en mi vida me he equivocado colega yo siempre me equivoco cuando tengo que hacer una puerta o una valla lo pongo siempre al revés me cago en Fabián tío que me he equivocado que tienes que hacer una que no hay puertas ahí ay dios mío a ver como mierda era era madera y palitos no es que me cago entonces es palito 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 madera madera esto que es gate vale ya ahora venga hola bichín vale mi amor de adiós y di que mañana haremos un concurso de piscinas que lo han pedido mucho pues sí queremos hacer un concurso de piscinas así que bueno ya tenemos aquí a bichín que ha sido una cosa imprevista porque no haremos un golem de hierro pero a ver de la manera que pueda protegernos mira y aquí nos lo ha dejado todo lleno de nieve ha sido el cartel que cartel coño el de bichín podremos encontrar etiquetas para ponerle el nombre casita de bichín ah casita de bichín no o que vale hombre ya sabemos que se llama bichín hola bichín como estas te encanta tu casita esta genial me gustaría equivocado yo quería quitar esa piedra de ahí si digo en la tierra y me he equivoquito creo que ya sé dónde está voy a quitarlo a ver me parece que está debajo de esto debajo de esto no debajo de este es esta creo que era esa ya me mordi adiós bueno es que aún se ven detrás bueno pues no espero que os haya gustado este capítulo hemos hecho la casita de bichín hemos hecho el cultivo ese que no sé por qué no funciona ya os diremos por qué en el próximo vídeo si sabemos por qué no funciona y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de minecraft adiós 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 adiós